Dalet, besito, besito frujita mía hermosa, ay que mucho besito corazón Cuidado, le pongo música Es bonito, verdad? A tu madre Mira Para donde me llevas? Ya te traigo Vamonos, abérgame Vamonos Señores, no les pasa que cuando supuestamente está lista, tu mujer se regresa, que se le olvidó otra cosa Vamonos Bueno señores, vamos a tener un date Un date en inglés es una cita amorosa Una cita Me va a pasear a mi vieja Vamonos Vamonos ¿Qué es amor? Amor Esto te voy a decir, te voy a ver la cartilla ahorita Venga su madre, no de robo Yo la cierro mi amor Dale Esta vez se me tira el hija de su chingada Amor Es que ustedes los hombres no entienden a las mujeres Ustedes que no se tienen que peinar, no se tienen que maquillar, no se tienen que hacer nada Amor pero Y nosotras si, que el pelo, que el maquillar, que no me peguen ni pestañas, mira No ocupas amor, es que tu también bonita no ocupas nada de eso Me hizo una colita rápida, me maquillé Desde chiquilla, amor, te ponías esta equipada Sí, amor, a mí me gusta Salúdenme a todos los aquí de Saludos a todos Que andan aquí conmigo Muchas bendiciones, plebadas Los voy a dejar porque voy a conducir Voy a llevar a mi novia, a mi novia mujer Estamos novia Me la voy a llevar a cenar Y bueno Estamos al pendiente, miren que bonito día Así hombre y verga Vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Se me olvidó. Se me olvidó. Se me olvidó. Se me olvidó porque venía a la carrera. Gracias. Vayan a dar los amores. Les acabamos de subir una foto. Vengan a dar los carines. Déjanos un comentario súper bonito. Un comentario chilo. Si le vieron un pezón a Kenyon. Vénganse. Vénganse. Vean chicas. Chicos. Vine por boba. Daleiza quería panecito. Así que también agarré pan. Vean qué rico. Qué deli. Ya me hacía falta. Vean con el chongo que me bajé. Oigan. Este. Bueno. Les cuento. Ayer Olivia se le antojó la boba. Y le dije. Espérate para mañana. Y así yo también agarro una para mí. Si le voy a echar cosas que no debo a mi cuerpo. Que sea ya un día. El domingo. Y toda la semana. A super mega cuidarme. Así que. Voy a disfrutar de mi boba. Hola. Chicas. Vean. Estoy aquí con. Hola. Mi esposo. Que estamos en vivo. Pero les quiero decir. Que yo uso. Esa michelada mix. En la fruta. Vean. Está super rica. Y aquí les voy a dejar. Para que deslicen hacia arriba. Y entren. Porque ya saben. Que en la compra de cualquier paquete. Van a recibir. Este. El nuevo producto. Que es michelada mix. Gratis. Gratis. En todos los paquetes. Para que hagan swipe up. Y. Hagan sus micheladas. Y si no. Toman cerveza. Pues en la fruta. Vean que rico. Bueno. Estamos aquí en vivo. Y estamos. Enseñándoles que. También le pongo yo. De la michelada mix. A mi fruta. Y está. Super. Vean. Super rico. Mmm. Vean. Les va a encantar así también. Mmm. Wow. Si compran también una gorra. Se las voy a firmar. Si compran productos así de. Esto es rica. Esto es rica. Eso va personalizado. Una camisa. Lo que sea. Entonces. Ya con la compra de cual. Deli. Unica. En la compra de cualquier producto. Cualquier paquete. Para gratis. Vean aquí pepino. Y dije. Les voy a grabar. Si compraste la salsa. El viernes. Hola. La salsita. Que rica. Muy bien. No le antojo la michelada. Revisar la bodega. A la bodega que queremos. Agarrar para la distribución. Porque queremos vender todo México. Pues lo tengo estancado pues. Y nomás estoy brincando por acá. Que estaba soñando. No es para que no. Ja ja ja. Chicas vean. Pues ya agarré un pedacito de flan. De. Neri's flan. Vean aquí lo tenemos. Está bien. Rico. Cremosito. Mmm. Mmm. Dice por aquí. Es el más rico. Te creo muy bien. No me empalaga. No. No me empalaga. No me empalaga. Tiene cajeta. Tiene nuez. Cuando quieras te enseño huelga. Mmm. Y si me ganas una pulgaza. Me ganas mi dólar a la verga. Así nomás la verga. No van a creer que todo esto me lo comí yo. Yo solita. Todo eso. Vean que rico. Si quieren un flan así super deli. Les recomiendo Neri's flan. Así es. We have a New Zealand King Salmon. With Ocetra caviar from Italy. Wow. Edible. 24 parat gold with homemade pasta. Edible. Oh. Thank you brother. A comer oro. Una mentira eso. Yo creo que. Si. Pues él nos dijo. Es cierto. El vato. El vato está vendiéndonos eso compárenme. A ver si sabía. A ver si sabía. A ver si sabía oro va a ser de verdad. Le creyó al amigo. Hombre. Va a ser un anillo entonces. Mmm. Sabe a oro. No mames. ¿Has probado antes? Sí. Es que el oro huele como. A ver compadre. No sabe nada. No. 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 Ese es falso. Ese es falso. Ese es piratón. Oh my god. No pues ya hablamos a la compañía. Ya nos dijeron va compadre. Ya le llamo. Andy sili verga. Vámonos a la verga. Vámonos a la verga. Qué bobo. Era chulada. Era chulada viejo. Para la carnita asada a la verga. A la verga. Ahí está compadre. No hombre. Nosotros pensábamos que acá a la verga. Estamos moviéndonos. ¿Qué? Ya. Ya, oye. ¿Qué? ¿Qué? ¿Vamos a la verga? Florio. Florio. Y hay en la verga. y hay en la verga. a la verga. Vea. Florio. 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 Me imagino viéndolo. Ya me vi en el desierto de Arizona Sentadito con mi silla Una carnita asada Ahora que ven en la liguilla Del fútbol mexicano El Cruz Azul Ando más contento que un cholo Con droga a la verga ¡Animo a la verga! ¡Eh, pariente! Afuera viendo acá Y los otros acá en la salita ¡Eh, mira! Aquí está el porchezón Que le compraba eleta a la verga ¡Buenos días! Vean Anoche andaba de loca Comiendo todo lo que se me antojó Y ahorita ya regresé con mis comidas Huevito, jamón de pavo Pan Ezequiel Y le puse salsa al baleado ¡Ya está! Vean, le voy a echar poquita más Porque ya me comí la poquita que le eché A mí me gusta usar lo original A veces uso labanero Depende Qué tanto quiero que me pique ¿Qué es nuestro look esta mañana? ¡Gracias! Vean a Adaleiza Yo muy clama anoche Oigan, a Adaleiza se le empejó mi huevito Porque le puse de su salsa favorita Que es esta Y lo probó ¿Y qué? Dice que quiere Está bonito, quiero Bueno, vean Le dejé poquito Y le está poniendo más salsa ¡Mmm! ¡Vamos, chica! ¡Mmm!